Hola que tal, bienvenido a DRTEC TV, desde que empezó todo esto de actualizar MIUI 12, de la actualización de MIUI 12 para Redmi Note 8, muchos comentarios he leído que dicen, sabes que y que importa, no que importa, a poco no sigue siendo un buen dispositivo, a poco este dispositivo sin MIUI 12 ya no va a funcionar, a poco este Redmi Note 8 necesita de MIUI 12 para ser bueno, en este video te voy a contestar esa pregunta, te voy a platicar un poco de como me ha ido usando ya dos de estos en el 2020, entre octubre y noviembre del 2020 que los he tenido, quédate y comenzamos. De entrada quiero decirte que es la versión de 4 con 64 4 GB de memoria RAM, 64 GB de memoria ROM y yo lo encontré en $3,500 pesos, si lo encuentras en esta configuración y a este precio, es una excelente, excelente compra, porque este Realme C3 vale más o menos $3,200, $3,100, $3,300, entonces por $200, $300, $400 pesos más, te lleva a ser Redmi Note 8 que, siendo sinceros, sí se siente mejor. Se ve mejor, se ve mejor y es un poquito mejor que el Realme C3, al menos a lo que le he probado, o sea, si apenas llevo 24 horas con ese, entonces no va a ser muy duro con el Realme C3, Realme C3, perdón. Pero vamos, esta configuración por este precio está excelente, si no encuentras ese precio, yo creo que es uno de los precios más bajos que vas a ver en el transcurso de este año, porque ya lo he visto arriba de los $4,000 en tiempos recientes, el color negro que tuve aquí en el canal estaba en eso, en $4,000 pesos. Otra cosa que te quiero decir es de que si te preocupas si el rendimiento aún es bueno o si el dispositivo se siente lento, para nada, el dispositivo se siente tal y como cuando llegó, tal y como cuando se estrenó, por así decirlo. Es decir, no lo siento que esté lento, no lo siento que falle, no lo siento que tenga problemas a la hora de hacer nada, al contrario, yo creo que es un dispositivo que muy bien puede darte días y días y días de uso sin ningún problema. La cámara aún está bastante buena, he grabado videos con el Redmi Note 8 recientemente y no les noto ningún problema, la cámara no tiene retraso, la sensación en mano es muy buena, se siente bastante ligero, se siente bien porque es Gorilla Glass aquí atrás, se siente bien, bien en la mano, no se siente corrientito, no se siente barato. Tiene un sensor de infrarrojos para que puedas controlar diferentes dispositivos, tiene USB tipo C, el jack de audio, la bocina, tiene doble micrófono para cancelación de ruido, tiene muchas, muchas cosas a su favor, almacenamiento expandible, doble SIM, está excelente, soporta carga rápida de 18 watts, eso sí tendrás que comprar tu propio adaptador, pero lo soporta. El lector de huella también es suficientemente rápido como para ser utilizable sin ningún problema, puedes ver que toca y desbloquea, esa animación que hace la quitan en MIUI 12, así que también ojalá y llegue pronto MIUI 12. Entonces, todo eso en cuanto a rendimiento, no vas a tener ningún problema, en verdad, en cuanto a cámara, personalmente, al tipo de uso que yo le doy de grabar videos, tomar una que otra foto, grabar algún video en exteriores, para mí me gusta y para mí está bien. Es cierto que en modo noche tal vez a veces podría dar mejores resultados, a veces obtienes mejores resultados en un modo normal y tú editándolas ya después, pero sí está presente el modo noche y sí saca fotos que se pueden utilizar sin ningún problema para redes sociales. Y también vamos, el diseño, cualquiera que te compres se va a ver muy bien en su propia manera, este azul muy llamativo va a hacer que te volteen a ver sin duda, el color negro bastante más sobrio, bastante más elegante, por así decirlo, y el color Moonlight White sin duda también va a hacer que te volteen a ver porque es en el sol, se ve espectacular. En serio, el diseño de este dispositivo aún está muy, muy acorde a todo lo que estamos viendo. Vamos, por ahí atrás parece hasta que fuera el diseño del OnePlus Nord, solo que con colores bonitos, no colores así, solo pastelosos y ese gris. Entonces, no le veo ningún problema en diseño, en rendimiento, el precio sigue estando excelente. Yo creo que para, incluso para jugar, ¿sabes? Si lo quieres para jugar, obviamente, mientras que no sea Fortnite, porque me va a costar, lo va a correr, estoy seguro. Si quieren, hacemos la prueba de Fortnite en el Redmi Note 8, yo creo que sí, pues déjame en los comentarios, ¿no? Si quieres ver eso y en lo que estás ahí, suscríbete al canal con el botón y activa las notificaciones para que no te pierdas de videos futuros aquí en The Red Deck TV. No le he instalado juegos, no le he instalado nada, estoy esperando mi idos en este, jugué en el otro, lo probé en el otro, en el Redmi Note 8, pero si quieren aquí, en este Redmi Note 8 le instalamos Fortnite y probamos para ver qué tal va a día de hoy. Claro, no es oficial, no se puede, no está soportado, pero se puede instalar de cierta manera en el dispositivo. Pero, insisto, para juegos, Call of Duty, PUBG y todos los demás, Among Us, Fall, no Fall Guys no está, este otro juego, Brawl Stars, todos esos juegos sin ningún problema los va a correr, es un excelente dispositivo aún para jugar, bastante compacto en tamaño, mi mano lo cubre, bastante ligero en peso y bastante bueno en batería también, entre 8 y 10 horas, dependiendo el uso que le des día con día. Obviamente estás jugando todo el día, a lo mejor te baje a 5 horas, pero el uso que le puedes dar es muy, muy bueno. Aparte que te incluye de caja una funda para que no lo rayes, está muy bien, es una muy buena proposición de relación calidad-precio, aún obtienes mucho por tu dinero y aún si quieres este dispositivo, si este te gustó, no te va a defraudar y no vas a gastar más de 150 dólares. Es lo excelente, ¿no? Por 150 dólares te llevas una experiencia de smartphone completa, bien como debe de ser, cámaras versátil, les trae las 4, lector de huella bueno, pantalla suficientemente buena para ser utilizada. Sí, no es una AMOLED, pero vamos, se ve muy bien, muy bien definida, mucha definición la pantalla, el contraste se alcanza a ver bien, los colores se ven bien también, la bocina tiene suficiente volumen para poder usarlo. Tú, obviamente, en exteriores a lo mejor vas a sentir que le falta un poquito, pero repito, para uso normal de día con día, para cualquiera de nosotros, me incluyo, es más que suficiente, aún excelente, excelente, excelente. En verdad, el precio lo quiero destacar mucho, 3,500, 150 dólares, ojalá y se mantengan ese precio el resto del año y si gustas comprarte uno, pues, revisa Mercado Libre en tu respectivo país. Yo estoy en México y por eso digo 3,500 pesos, obviamente de país a país va a cambiar. No puedo ver en cuánto está en Aliexpress porque los equipos de Xiaomi no se están enviando a México, por ahí tenemos un rollo con Xiaomi oficial de aquí en México, con Tencel, con otras cosas, entonces no nos están enviando a Xiaomi por ahora. Pero, Redmi Note 8, aún utilizable en el 2020, aún recomendable, aún sin MIUI 12, sí, sin ningún problema, sin ningún problema. MIUI 12, ¿por qué lo creemos? ¿Por qué estamos insistiendo en esto? Porque es una versión nueva de software que agrega nueva estética y que le daría otro año más de vida a este dispositivo y después llegaría MIUI 13 y le daría otro año y sería un dispositivo que ya te dio tres o cuatro años de vida útil. Es un excelente, excelente dispositivo sin ningún problema y muy fácil de recomendar si no te interesa tanto eso de que aquí se actualice rápido, que llegue Android 11. Si quieres un dispositivo completo que funcione bien, que se use bien, que se vea bonito y que no esté caro, aquí está, aquí está y lo tienes frente de ti. Por ahora es todo, espero te haya gustado este video, espero haber disfrutado. Si fue así, por favor, dale like que se ayuda muchísimo al canal, a que más personas lleguen. También suscríbete con el botón que está aquí abajito y activa las notificaciones con la campanita. Ya sabes que aquí a veces YouTube no te va a avisar de que hay videos nuevos, pero date una vuelta a diario en la tarde y ya vamos a tener uno que otro video por aquí para que puedas observar, para que puedas ver y también, repito, las notificaciones son importantes porque en caso que sí te avise, pues ya mañana tenemos las primeras impresiones de este Realme C3. Voy a hacer unas 48 horas usándolo y ya lo probaremos bien como debe de ser. Por ahora es todo, que tengas un excelente día jueves y nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Gracias!